1 a 0 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Primera batalla de las damas el día de hoy. A continuación, por los famosos Nicole Díaz y por los contendientes Mirna Almar. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Hoy quieren ir al tablero del dinero. Tanto famosos como contendientes. Esa es la posibilidad de seguir acumulando dinero en esta quinta temporada. En la que hacemos historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir lo que ustedes están esperando. Un campeón y una campeona. Hecho inédito en la historia del exastrón en Estados Unidos. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Sácale de ventaja la gimnasta profesional boricua Nicole Díaz. Derribando obstáculos. Pero ahí viene Mirna. Se recuperó y la pasó. Buen ritmo en la plataforma. El de la mexicana de Arizona. Conocen el circuito las dos. El único que no conoce el circuito el día de hoy es Joseph Padilla. El mexicano de Los Ángeles, California. Ya veremos cómo le va a Joseph. Aquí está Mirna. Aquí está Nicole. Luchan contra el agua. ¡Ven a la mirna! Van a llegar muy parejas al área de la puntería. Hoy todos los atletas a martillar. Esa pequeña plataforma, esa pequeña tabla, la golpean y activan. El esférico le sale disparado y tienen que colocar dentro del canasto tres esféricos. Uno para Nicole, uno para Mirna. Estuvo cerca Nicole. Vuelve Mirna. Fallan las dos. ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Eso! ¡Aquí corre! Ahí viene el otro punto. Dos para Nicole Díaz. El segundo punto del equipo de los famosos. ¡Ya te hagan otra! ¡Mira más! ¡Uno para los diez! Regresa Mirna a toda velocidad. Regresa Nicole Díaz. ¡Venga! ¡Mira bien! ¡Venga! ¡Golpea Nicole! ¡Golpea Mirna! Muy fuerte. Ambos disparos. Se queda corta ahora Nicole. El segundo para Mirna. Está para cualquiera. Lo puede liquidar Mirna. ¡Falla! Por un centímetro. Vuelve Mirna. ¡Golpea Mirna! ¡Falla! ¡Y Nicole Díaz! Nicole Díaz pone la pizarra 2 a 0 a favor del equipo de los famosos. Buena victoria para Nicole que la necesita. Pone la pizarra 2 a 0 y el tiempo de Nicole. 2-0-1. Nicole. ¡Felicidades! Una victoria que te sabe, me imagino, muy dulce después de estos últimos días, ¿no? Sí, realmente, como lo dijiste, en estos días no se me había dado el punto para el equipo. Y pues estaba un poco presionada porque todo mi equipo sí estaba aportando. Entonces pues sentía que cada vez que yo no daba el punto, pues como que ellos tenían que volver a sacrificarse. Entonces, obviamente somos un equipo así, pero pues me sentía en ese sentido un poco presionada porque yo quería dar el punto por mi equipo. Entonces pues hoy me levanté con mucho ánimo. Quería, ¿verdad?, dejarlo todo en el circuito, como siempre lo hago. Realmente pues se me dio el punto y pues nada, seguir. ¿Estás emocionada por ir al tablero del dinero? ¿Tú todavía no has sido la vocera? No. ¿Te gustaría? Bueno, si mi equipo, si mi equipo me deja así. ¿Eres nerviosa? ¿Cómo eres cuando estás ahí en el mero mole de cuando está, cuando casi va a salir la estrella verde o roja? Siempre estoy gritando ahí, que salga verde, que salga verde. Entonces como que cuando hay ese segundo que no, que hay silencio, ahí es que me quedo como que, verde, 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 por favor. Y ahí es que, pero, o sea, así me pongo nerviosa porque pues el equipo entero quiere llevarse dinero, así que. Claro, claro. Pero bueno, ya estás haciendo tu aportación con el primer punto del día de hoy. Vamos a ver cómo te van los siguientes, pero mucho éxito el día de hoy también para ti. Gracias, Chely. Para ustedes en casa, si quieren conocer más a Nicole o a los nuevos atletas que han llegado aquí a quinta temporada, vayan a telemundo.com, diagonal, hexatel. ¡Y rápido, rápido! Hoy día importante, día del tablero del dinero.